Veamos los detalles de la denuncia que parece no será la única contra el obispo. Estamos hablando del autodenominado obispo Natalio, que se llama Natalio Bogdman, que tiene 63 años, que está acusado de abuso sexual. Una denuncia que se radica en abril del año 2014, que cae sobre esta adolescente de tan solo 14 años, y más allá de las declaraciones que recién escuchábamos en el móvil de Matías Castellis, y que declaró en Cámara GESEL. Insistimos que es fundamental el hecho de que la chica menor de edad haya pasado por Cámara GESEL para que, en definitiva, las autoridades que investigan terminen decidiendo la detención de este hombre.